La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús ¡Gracias por ver el video! 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 El lugar por ti. ¿Levanta la mano que me está siguiendo manos? Ok. So, veíamos. El lavamiento es para las impurezas. La purificación es para la parte interna y espiritual. El lavamiento es agua. La purificación es sangre. La sangre se da en el templo, en el altar. Pero viene Juan el Bautista y cambia el paradigma y dice, no, ya no va a ser así. Ahora va a ser, si alguien se arrepiente, vean, el arrepentimiento que fue su predicación. El cambio de estatus. El cambio de estatus. Eso es nuevo para arrepentirnos. ¿De qué hablas? Porque dijo, yo no soy el que había de venir, sino que vengo a preparar el camino de aquel que había de venir, porque yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado del que había de venir. Entonces ellos veían y decían, ok, en el templo se hace la purificación. La purificación, específicamente en el altar del sacrificio que se encuentra aquí y los judíos iban para allá. Pero antes de llegar aquí, los judíos se lavaban en los mikveiks abajo. Se lavan con agua, suben y se purifican con sangre. ¿Sí ves el proceso? Pero ahora Juan el Bautista dice, no, la purificación ni siquiera va a ser allá. La purificación va a ser en el río Jordán. Y predicaba en Judea, que es un desierto muy grande, que está a dos horas de camino de Jerusalén. Y todos los judíos salían, fariseos y escribas salían. Pero es algo interesante más, porque los fariseos saben muy bien la ley de Moisés. Los escribas hacen copias de la ley de Moisés. Entonces, lo primero que ellos entienden es, espérame, esto es para perdón de pecados. Entonces, ¿qué pasa con la ley de Moisés? O sea, por más de mil trescientos años, nosotros hemos sido purificados aquí. A través de las fiestas ceremoniales y a través de los sacrificios, de los holocaustos. Y ahora tú me estás diciendo que no, que salgamos a ti y que seamos bautizados en agua. Pero, ¿dónde está la sangre? Eso es algo interesante para ellos. Pero aún así, dice la escritura ahí en Mateo capítulo 3, que salían a él multitudes. Entonces, 3, 5, dice, y salía a él Jerusalén, y claro, Jerusalén habla de la ciudad, los ciudadanos, y toda Judea, todos los que vivían en el desierto de Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, los que estaban en el Valle del Jordán, incluyendo Jericó. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán. Es el primer cambio de paradigma que hay. El bautismo de Juan es uno que hace alguien por ti. Eso es nuevo para ellos. Número 2, el bautismo es algo que se hace en agua que es similar a otro. Pero no se hace en un McVeigh, se hace en un río. Número 3, el bautismo es algo que se hace para el perdón de pecados. Este es lo que estaba preparando Juan el bautismo, es el nuevo mensaje. Ahora te vas a bautizar para el perdón, ¿qué? De pecados. La pregunta sigue siendo, ¿pero dónde está la sangre? Y dice la escritura, versículo 7. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Bueno, los fariseos son los que saben la ley de Moisés al pie de la letra. Son los maestros. Para que mentían, los predicadores de las sinagogas. ¿Cómo es posible que no sepan ellos esto y que crean en el mensaje de Juan el bautista? Para nosotros es difícil comprenderlo porque no vivíamos en aquel tiempo, pero es un paradigma que se rompió y que venía en preparación. El agua sigue corriendo y Juan el bautista lo dijo claramente, porque dijo Juan el bautista, dice ahí en adelante, versículo 11 dice, Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo, ¿y qué? Y fuego. Y entonces ya existe este otro bautismo distinto. El bautismo de Juan el bautista es un bautismo en agua. ¿Para qué? Fíjate cómo dice la carta del libro de Hechos, perdón, capítulo 19, en el versículo 1, y en el versículo 2, dice, Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, o sea, muchos fueron bautizados con el bautismo de Juan el bautista durante el tiempo de Jesús. Muchos de estos judíos que estuvieron en el área de Judea y de Jerusalén salieron hacia las provincias de la dispersión. Aunque todos los judíos estaban presentes, varones, en el día del Pentecostés, no siempre todos iban. Y estos que estaban en Corinto, que se encuentran en la parte de Grecia, dos horas manejando de Atenas, son estos discípulos que habían sido bautizados alguna vez en el bautismo de Juan el bautista, ¿ok? Y se creían decir discípulos de Juan el bautista. Pero había un problema, dice ahí, en el versículo 2. Y les dijo, recibiste el Espíritu Santo, porque el bautismo de Jesús, que ordena Jesús, es un bautismo que incluye el don del Espíritu Santo. Esto ya cambia el paradigma de los judíos, porque tú tienes que entender que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solo mora sobre reyes, sacerdotes, profetas, individuos dirigidos por Dios. Nunca mora sobre todo el pueblo. A eso se le llama la promesa de Dios que predica Joel, donde todos recibirían el don del Espíritu Santo. ¿Es algo nuevo? Es algo diferente antes. Dicen, wow. Estos, siendo bautizados en el bautismo de Juan, le pregunta a Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces, hay una diferencia. Bautismo del Antiguo Testamento, uno. Bautismo ritual de los judíos, dos. Y bautismo de Juan el Bautista, tres. Son tres bautismos. Por eso veíamos ayer, en Hebreos capítulo 5, la doctrina de bautismos. Es plural. Cada uno tiene su tiempo. Ok, su tiempo. Cada uno tiene su vigor y cada uno tiene su propósito. Y de Juan el Bautista, hubo una transición. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se está acercando. Bautícense en agua, para arrepentimiento. Es el cambio de estatus. Pero, ¿dónde está la sangre? Y sigue diciendo ahí. Dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Ok? Y este es el cambio que hay, hermanos. Y es muy importante. ¿Ok? Número uno. Pueblo, nación. Tienes que nacer del pueblo para ser parte del pueblo. Si tú eras gentil en aquel tiempo y querías ser del pueblo judío o de la nación judía, tenías que circuncidarte. Porque la circuncisión incluye el ritual del agua, e incluye también la parte de la sangre que cae del prepucio cuando circuncidan al varón. Con sangre y con agua para ellos incluye una adición a la nación. Ya no son extranjeros, son prosélitos. Se pegaron. La mejor manera para entenderlo es aquellos que vivimos en Estados Unidos. somos mexicanos, sí. Andan muchos mexicanos como locos con sus banderas en Estados Unidos, sí. En mi opinión no creo que sea correcto. Ok. Somos mexicanos, sí. Pero luego nos hacemos estadounidenses. Y parte de hacerte estadounidense es hacer un voto de promesa a la constitución de Estados Unidos. y entonces ya no eres solamente residente. Estamos en Tijuana, son muchos. ¿Quién tiene residencia aquí? Levante la mano. Aquí la migra no importa. Levante la mano. Ok. Y la residencia dice resident alien como si fueras un alien, un extraterrestre. La palabra es correcta, es extranjero. Pero cuando te haces ciudadano ya no la necesitas. eres parte de la nación. Para que un gentil si hiciera judío fuera parte de la nación hace eso. Lo que hace Jesús ahora es que Jesús permite que no solamente sea uno prosélito sino que en su bautismo una persona vuelva a nacer dentro del pueblo de Dios. Por eso se le llama nuevo nacimiento al bautismo de Jesús. La nación que me está siguiendo menos. Entonces el bautismo de Juan era solamente con agua. Pero ¿qué hace ellos? Dice cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto es el bautismo de Juan tenía su correctamente diciéndolo dispensación es la palabra bíblica. Es un tiempo. Lo voy a enseñar en gráfica porque la vamos a ver en un momento la gráfica. Esto es en la gráfica primer siglo dispensación es del momento que está Juan el Bautista predicando hasta el momento que muere Jesús todos están bautizando en el bautismo de Juan. Aún los apóstoles si no lo lees tú dice el evangelio de Juan que eran discípulos de quién hermanos de Juan el Bautista y aún le dijeron enséñanos a orar como Juan el Bautista enseña a sus quienes todos estos habían sido bautizados en el bautismo de Juan es algo nuevo para ellos el judío se bautiza en el bautismo ritual judío que ya lo vimos en el agua por sí solo pero este bautismo te bautiza alguien así y eso cambia el paradigma y este bautismo es en agua para arrepentimiento este bautismo trae la idea del perdón de pecados arrepentidos porque el reino de los cielos sea que acercado pero falta la sangre falta la sangre eso es lo que falta ahora que sucede fue un bautismo que Dios ordenó sí porque Juan el Bautista era un profeta de Dios su bautismo es un bautismo que Dios ordenó sí pero en los corintios no era suficiente el bautismo de Juan porque hacía falta el Espíritu Santo un bautismo que Dios ordena en la dispensación de Juan el Bautista no es suficiente en la Iglesia de Cristo por eso un bautismo que se hace fuera de la doctrina de Cristo no es suficiente para la Iglesia de Cristo porque lo que tú tienes que entender es que el bautismo es un nacimiento de nuevo donde cuando empieza el bautismo de Jesús que es otro bautismo en el libro de los hechos que fueron bautizados los tres mil inicia un tiempo de dispensación solamente los judíos son parte de los que pueden participar en ese bautismo aún los prosélitos que ya son judíos viene un gentil no pueden es más Pedro ni siquiera convivía con ellos tú ves Hechos capítulo 10 y vas a la casa de Simón el Curtidoro en la ciudad de Jope en el mar Mediterráneo y que pase viene el lienzo la visión ve los animales impuros y dice señor yo nunca he comido de esto que te indica escuchen bien lo que va a decir que es importante indica que en el tiempo de la iglesia cuando solamente había judíos los hermanos seguían guardando la ley de Moisés ok yo sé que es un choque para ustedes ok porque somos todos gentiles y la demostración de eso es que el evangelio es el cumplimiento de la ley de Moisés cuando viene Simón el Curtidoro y cuando tiene la visión este Pedro se da cuenta que esto va a incluir ya también a los judíos no solamente sino también a quienes a los gentiles y la prueba de que esto suceda es que el Espíritu Santo el cual es Dios more en alguien que no es judío eso va a ser la prueba el sello de que si sucede esto por eso les dijo Pablo fueron bautizados oyeron del Espíritu Santo y dicen no nunca hemos escuchado de eso los volvió a bautizar porque el bautismo de Juan solamente tenía una dispensación desde el inicio de su predicación hasta el momento que Jesús vino es preciso que ya en Mengüe dice Juan para que él crezca y que pasó con Juan el bautista hermanos lo degollaron a causa del baile de la hija de aquella mujer Herodías ¿se acuerdan ustedes de la historia hermanos? ok entonces ¿qué pasa? muere Juan el bautista y el camino está listo Jesús predica por tres años y inicia su ministerio muchos eran discípulos de Juan el bautista con el bautismo de Juan y muchos eran discípulos de Jesús y Jesús viene y empieza a perdonar pecados es otro cambio porque Jesús perdona pecados sin necesidad de derramar sangre viene aquella persona es una mujer pecadora y le dice tus pecados te son perdonados y los judíos espérate ¿quién eres tú para perdonar pecados? es que Jesús es Dios porque solamente Dios puede perdonar pecados ¿quién está de acuerdo con eso? pero pero esto es un concepto que ellos tienen que entender tú no puedes perdonar pecados y dice Jesús sí la salvación ha llegado a tu casa y entonces viene este concepto nuevo hermanos de la salvación ¿y cuál es la salvación? que simplemente Dios ha visitado Yeshua es en el hebreo es Jehová es salvación cuando tú lees los evangelios cuando está con saqueo en Jericó dice que le dice brevemente le dice ¿qué? le dice la salvación ha llegado a tu casa Jehová ha llegado a tu casa así que para el judío solamente Jehová es Dios y Jehová ¿verdad? es el nombre cuando se le añaden las vocales para decir Dios Elohim o sea tú tienes que decir que Jesús es Dios y tienes que confesarlo con la boca porque solamente él puede perdonar pecados ya lo preparó Juan el Bautista todo pero Jesús está en su ministerio ¿todos me están siguiendo? y como le dicen ellos a Dios Adonai esto es Señor Señor es la traducción en español para Adonai Señor Señor barrera eso es una cosa humanamente hablando Don en hebreo Don solamente es humano un dueño un señor pero Adonai es el señor y solamente hay un señor ¿quién me está siguiendo? ok entonces cuando Jesús viene a la tierra precisamente eso es lo que hace ¿qué dice 1 Timoteo 3.16? ¿qué dice 1 Timoteo 3.16? e indiscutiblemente grande es el misterio ¿de qué manos? de la piedad Dios ahí está Dios fue manifestado ¿qué? en carne Dios manifestado en carne ¿qué hermanos? Jesús por eso cuando nace dice la escritura le vas a poner Jesús porque el Señor salvará ¿quién? a su pueblo o sea el Señor Jehová Jehová salvará a su pueblo y Jesús ¿no se vayan a perder ¿ok? porque esto es importante por eso en Hechos capítulo 4 versículo 12 se habla de que solamente hay un nombre dado bajo el cielo solamente hay un nombre dado bajo el cielo pero en Romanos capítulo 10 en el versículo 9 se dice algo que es sumamente importante fíjate como dice Romanos capítulo 10 en el verso 8 y 9 fíjate como lo dice Romanos capítulo 10 verso 8 y 9 el judío que ya era parte del pueblo de Dios cuando Pedro está predicando en el Pentecostés Pedro les dice algo muy importante sépase ciertísimamente toda la casa de Israel fíjate casa, pueblo, nación que a este Jesús que ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor nosotros no entendemos el concepto porque somos mexicanos y no lo podemos entender bien pero si tú le dices Señor a alguien solamente hay un Señor ¿están todos de acuerdo con los hermanos? ¿o cuántos señores hay? solamente hay un Dios un Atonai un único entonces para ellos es este Jesús al que ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y el judío dice espérate no, no, no Señor solamente hay uno si pues a él lo hizo Señor el judío como que no podía porque Juan el Bautista estaba preparando este camino el judío tiene que confesar que este Jesús es el Señor para salvación dice ahí Romanos capítulo 10 versículo 8 y 9 dice más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesases con tu boca que Jesús es qué manos el Señor el judío tenía que confesar Jesús es el Hijo de Dios es el Señor por eso la confesión es importante ¿cuándo? antes del bautismo ¿por qué? porque primero se tiene que creer que Jesús fue Dios manifestado ¿en qué manos? en carne entonces cuando esto sucede dice ahí el apóstol Pablo dice y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás ¿qué? salvo aquí ya incluye la salvación es creer es creer pero confesar porque con la boca dice ahí claramente porque con el corazón se cree para qué pero con la boca se confiesa para qué la pregunta es ¿puede alguien ser salvo sin confesar? es lo que estamos leyendo ¿puede manos? no no pero su confesión está basada en lo que se conoce como el evangelio porque ahí en el contexto si tú lo lees bien dice en el versículo en el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es al Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos o está hablando de una resurrección ahora ¿qué tiene que ver la resurrección con todo? es muy importante hermanos en la resurrección se cree esto y esto tiene que ver con lo que se conoce como el evangelio o sea ¿qué es el bautismo? el bautismo o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte la pregunta es ¿es necesario el bautismo para salvación? bueno si lo seguimos leyendo dice Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo este es un debate muy grande hermanos ok no era un debate hace más de 40 50 años ok este debate se forma en escuelas bíblicas en Centroamérica ok ¿cómo debo de ser bautizado en el bautismo de Jesús? es una pregunta muy clara ¿cómo debo de ser bautizado en el bautismo de Jesús? ve mis palabras en el bautismo de Jesús no estoy incluyendo todas las instrucciones estoy haciendo una pregunta el bautismo de Juan el Bautista es uno y el bautismo de Jesús es otro ¿todos me están siguiendo manos? si yo les digo ¿cómo de ser el bautismo de Jesús? automáticamente todos dicen bueno dijiste Jesús claro pero si leemos la Biblia fíjate como dice ahí en Mateo capítulo 28 en el versículo 18 al 20 muchos dicen fíjate como latinizamos la Biblia y fíjate como nosotros mexicanizamos la Biblia fíjate nosotros nuestra cultura es ahí se va levanta la mano ¿quién la ha visto en sus manos? ahí se va ahí la carretera ahí se va porque hay baches en todo Tijuana ahí se va ahí se va porque nuestra cultura es así ahí se va el judío no es ahí se va son muy ortodoxos en cuanto a sus leyes ahora la pregunta sería ¿cómo debo de ser bautizado? cuando tú argumentas con alguien es que el bautismo de Jesús dice ahí que fueron bautizados en el nombre de Jesús entonces literalmente dicen te bautizan en el nombre de Jesús dicen ya acabé no hermanos les voy a explicar por qué fíjate ahí en Mateo capítulo 28 versículo 18 dice y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre ¿de qué manos? del Padre la pregunta es ¿por qué tienes que incluir Padre? ¿en el nombre de quién? del Hijo ¿por qué tienes que incluir Hijo? en el nombre del Espíritu Santo ¿por qué tienes que incluir los tres? número uno se incluyen los tres porque ese es el bautismo de Jesús ¿todos me entendieron lo que acabo de decir hermanos? pero lo voy a profundizar más para que me entiendas porque siempre hay uno que dice no, no yo no sé te lo voy a meter te voy a decir ¿por qué? primero porque Jesús lo dice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo si es correcto que todos los bautismos en el libro de los hechos le llaman ¿verdad? en el nombre de Jesucristo esto es correcto pero te lo voy a explicar mejor ¿por qué en el nombre de los tres? en Colosenses capítulo 2 en el versículo 9 dice así la palabra de Dios Colosenses 2 versículo 9 dice así y les voy a preguntar algo ¿es el Padre Dios? ¿sí o no hermanos? ¿es el Hijo Dios? ¿es el Espíritu Santo Dios? pero cuando viene el Mesías ¿cómo fue que Dios se mostró en él? Colosenses 2 versículo 9 dice porque en él o sea en Jesús porque en él o sea en Jesús habita corporalmente toda la plenitud ¿de qué hermanos? de la Deidad vamos a verlo todavía mejor si está bien con ustedes dice la primera carta de Juan en el capítulo 5 hermanos lo siguiente y tiene que ver con el bautismo ¿ok? el bautismo de Jesús es distinto porque el bautismo de Jesús primero primera carta de Juan capítulo 5 versículo 4 5 tienes que tú confesar que Jesús es el Señor o sea que él es Dios que él es el Hijo de Dios en la cultura hebrea es Hijo es colocar a el Hijo en la posición de Dios yo sé que esto es difícil de entenderlo porque no lo hacemos nosotros pero en la cultura hebrea es así Hijo es el Padre Hijo es el Padre en ellos cuando el Padre no está el Hijo toma lugar y en este caso Jesús viene a la Tierra que es Dios manifestado en carne Jesús viene a la Tierra él es Dios por eso él Dios puede perdonar los pecados aunque él todavía no muera los puede perdonar a el paralítico a la mujer pecadora y aún al que está al lado de su cruz porque él tiene el poder de perdonar pecados porque él simplemente es que Dios pero cuando él muere hay un cambio y el cambio es el siguiente ahora viene ya no el bautismo de Juan sino el bautismo que tiene que incluir el agua y la sangre y lo que Juan había predicado el cambio de estatus o guía el arrepentimiento esto es ¿para qué? para añadir a una nueva familia a una nación a una congregación a una eclesia a una eclesia ¿qué quiere decir esto? veamos ahí como lo dice primera carta de Juan capítulo 5 le leo desde el versículo 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo fíjate el concepto es nacimiento ¿alguien ha visto cómo nace un bebé hermanos? levante la mano ok es una locura pero bueno cuando nace un bebé sale el bebé con la placenta ¿y qué se ve? se ve agua y se ve sangre ¿sí o no hermanos? muchos decían Jesús no es Dios porque Dios no puede ser Dios y ser humano y Juan dice sí Jesús es Dios y Jesús es humano no es que no es sentido porque la idea de Pitágoras es uno más uno es dos y lo que tú me estás diciendo es uno más uno es uno sí es lo que estaba diciendo Dios pero lo sigue explicando de esta manera dice nacer se requiere agua y se requiere sangre pero se requiere guía se requiere un arrepentimiento se requiere quién te va a guiar y él os convencerá de todo de justicia de pecado de juicio es el que alguien que los va a guiar es el que los iba a bautizar en el Espíritu ¿qué más? santo esto es un cambio el bautismo de Jesús y dice ahí está hablando de nacer de nuevo ¿qué? porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿quién es el que vence al mundo? sino el que cree que el que cree ¿es suficiente creer? no no es suficiente creer hermanos porque imagínate tú les decía yo ayer está Pablo en Cesarea Marísima y enfrente de este está Festo y está este Agripa y le dice él a Agripa yo sé que crees pero no es suficiente creer es más cuando tú ves el bautismo del eunuco y van en el carruaje en la carreta para que me entiendan y llegan al agua y que le dice si crees bien que pero no fue suficiente sigamos en la carreta no descendieron al agua porque el bautismo de Jesús al parecer era algo que él había mandado como parte de su plan de salvación porque en el bautismo de Jesús se encierra la muerte sepultura y resurrección la muerte a la vieja persona arrepentimiento guía la sepultura a sangre y agua y la resurrección a una vida nueva es el concepto del bautismo ¿cómo sabré que dice el profeta Isaías dice el eunuco si no hay alguien que no lo explique y lo que hace es que se lo explica él llega a entender ok aquí hay agua si el bautismo no es necesario porque dice aquí hay agua con eso eliminamos a todos aquellos que dicen creer es suficiente para hacer salvo esto es una idea que salió en Estados Unidos ¿ok? en las grandes campañas de los evangélicos en los años 40 y 50 porque para ellos es el número cree si no es suficiente ahora pero aquí dice lo siguiente dice esta es nuestra victoria el que cree sí pero es suficiente versículo 6 este es Jesucristo que vino mediante agua ¿y qué hermanos? y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua ¿y qué? y sangre ¿acuerdas cuando vimos el bautismo del antiguo testamento? ¿necesitaban hisopo hermanos? ¿se necesitaba sangre si o no hermanos? muy bien es parte de lo que vimos ayer ahora fíjate aquí dice dice y el espíritu es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad versículo 7 porque tres son los que dan testimonio en el cielo ¿por qué testimonio? porque para el judío si venía alguien y te acusaba no es suficiente una persona necesitas dos ¿o qué? o tres porque así se confirma el testimonio si viene Jesús y dice yo doy testimonio de que soy Dios los judíos no necesitamos que haga dos o qué manos por eso dijo el Padre este es mi hijo amado en quien tengo ¿qué? complacencia él está dando testimonio de que él es el hijo de Dios número dos y en ese momento cuando fue bautizado por Juan el Bautista para cumplir toda justicia descendió el espíritu ¿qué? ¿en forma de qué? tres se requieren tres se requieren tres no solamente en el bautismo de Jesús también en el bautismo de nosotros porque toda la plenitud de la Deidad se encuentra en el bautismo de Jesús porque él en él está corporalmente toda la plenitud ¿de la qué? de la Deidad y dice así porque tres son los que dan testimonio en el cielo el contexto es nacimiento ¿todos estén conmigo hermanos? dice el Padre el Verbo Espíritu Santo ¿y estos tres son qué? y tres son los que dan testimonio en la tierra el Espíritu Santo el agua y qué manos ¿de qué se está hablando? nacimiento ¿para qué se nace? para ser parte de una familia ¿qué hizo Juan el Bautista? solamente agua ¿qué hizo Jesús? sangre ¿pero qué hizo el Día del Pentecostés? cayó el Espíritu Santo sobre ellos tres y entonces cuando uno se bautiza dices en el nombre de Jesús no es que tú debes de entender tienes que mencionar todo porque fue lo que ordenó Jesús no puedes dejar una parte aunque no es parte lo digo así para que me entiendan de la Deidad fuera es toda la Deidad no es que no es que asumimos que cuando digo Jesús es suficiente no no es que tú estás mexicanizando las cosas es que tú no entiendes la profundidad porque son tres los que dan testimonio el agua la sangre y el Espíritu Santo son tres los que tienes que mencionar el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y no por tu razonamiento vamos a dejar fuera lo que Dios lo que dijo Jesús me están siguiendo las manos pero a un maestro bíblico se le ocurre decir esto hermanos en Centroamérica y que sucede y lo expone y tienes discípulos por todas partes del mundo dicen es que hermano se entiende que cuando digo esto estoy incluyendo todo no, no, no no importa lo que tú razones sino lo que diga Dios cuando dice la Escritura en el nombre de Jesús en el libro de los Hechos hace referencia hace referencia a lo que estoy diciendo al bautismo que ordenó Jesús por eso Juan lo está explicando todavía aquí en cuanto a qué en cuanto a el nacimiento la pregunta sigue siendo pero por qué por qué agua sangre por qué porque el agua limpia pero la sangre ¿qué hace? redime justifica y purifica pero ¿qué hace el Espíritu Santo? da guía a una nueva ¿qué? es la muerte sepultura ¿y qué? y resurrección o sea si alguien no se arrepiente sigue viviendo igual ¿dónde está el testimonio de que su vida cambió? ¿lo quieren ver de otra manera? fíjate cómo lo dice la primera carta de Corintios capítulo 6 versículo 9 lo explica así el apóstol Pablo primera carta de Corintios capítulo 6 versículo 9 dice dice leeré desde el versículo 11 dice hablando de y esto seráis algunos 6 8 9 dice ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿para qué predicó Juan el Bautista? porque el reino de los cielos se ve a qué acercado ¿cómo puedo ser parte del reino de Dios? o sea tú te puedes sentar en la iglesia no quiere decir que eres miembro del reino de Dios o sea ¿cuál es el testimonio de que eres miembro del reino de Dios? una vida nueva en Cristo porque si alguno está en Cristo nueva criatura ¿qué? es si tú haces todo y sigue siendo igual no hay testimonio por eso la gente blasfema en contra del nombre de Dios para vergüenza vuestra lo digo dijo Pablo no reís las muchas conversaciones rompen las buenas ¿qué? porque muchos seguían viviendo igual y dice ahí no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios fíjate ¿qué tan importante es el cambio el arrepentimiento? es muy importante porque si no hay cambio si no hay cambio no hubo evangelio a diferencia de lo que dicen en algunas denominaciones en los últimos 200 años dicen no, no es que tú puedes seguir viviendo igual porque la gracia de Dios cubre todos tus pecados no, no tú tienes que entender el evangelio es muerte sepultura de qué y resurrección pero porque los corintios no lo entendían Pablo se los explica versículo 11 dice y esto erais algunos esto eras que si antes éramos idólatras éramos borrachos éramos maldicientes éramos todo esto pero mas ya habéis sido ¿qué? lavados agua ya habéis sido ¿qué? santificados agua y sangre ya habéis sido ¿qué? justificado sangre en el nombre del Señor Jesús o con la autoridad de Jesús con la reputación de Jesús con lo que ordenó Jesús ¿por qué? por el espíritu de nuestro ¿qué? de nuestro Dios esto es todo esto es necesario porque es el bautismo de Jesús agua tiene que haber sangre tiene que haber y el espíritu santo tiene que haber porque tres son los que se van a la tierra el agua la sangre del espíritu santo porque se tres son los que se van a el cielo el padre el hijo y el espíritu santo tú no puedes ser solamente Jesús tú lo razonas así razonalo con tu vida contigo pero si tú ministras la palabra de Dios no puedes tú estar haciendo esto porque estás dejando fuera la plenitud de la deidad el mandato que dio Jesús y el concepto de los tres testigos en el nacimiento de nuevo en este sentido lo que estamos diciendo es que eso fue lo que ellos tenían que comprender desde ese principio si lo entendían bien entonces no había problema fíjate todo este tiempo la iglesia comenzó en el concierto de Jesucristo donde se le da entrada a los a los gentiles ¿sabes cuál es la pregunta? ¿tienen los gentiles que circuncidarse? dicen no esto no es un judaísmo esto es un cristianismo ¿sabes cuál es la respuesta de parte de Pablo a esa pregunta después fíjate cómo lo dice Colosenses capítulo 2 en el contexto que habíamos hablado en Colosenses capítulo 2 explica que la circuncisión de la cual pedían los judaizantes Colosenses 2 versículo 11 en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo sepultados con él en qué manos en el bautismo o sea que el bautismo era la nueva circuncisión que te hacía parte del pueblo de qué manos de Dios por eso ya no somos extranjeros ni advenedizos no tenemos nada más la resident alien no somos miembros de la familia y somos con ciudadanos para andar aventando la bandera de México allá no ven a aventar acá ¿me entienden lo que estoy diciendo? es un concepto de nación hermanos es un concepto de nación o que España que hubiera un español aquí ¡viva España! ¡viva la España! se la avientan dos, tres chilangos y luego lo matan ahí digo chilangos tijuanenses no olvídense o sea el concepto es esto erais antes ahora ya sois viene el concilio y dice no tienes que circuncisar porque la circuncisión del gentil es el bautismo ¿pero por qué? porque hay agua porque hay sangre y hay espíritu santo ¿y qué es lo único que pide? dicen los del concilio que seas guiado por el espíritu santo el espíritu santo dijo te vas a obtener de esto, de esto, de esto y de esto y de esto no hay problema no tienes que circuncidarte porque la iglesia no es un nuevo judaísmo la iglesia es el pueblo de Dios de quien al principio eran judíos solamente y después eran gentiles pero el judío decir creo que Jesús es el señor estaba difícil hermanos para nosotros no hay problema creo que es Dios y por eso hebreos cuando se habla de hebreos hermanos en el capítulo 1 en la carta de hebreos se enfatiza que Jesús que Jesús es precisamente Dios en hebreos capítulo 1 dice en el versículo 3 dice el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder que dice versículo 8 más del hijo dice tu trono oh Dios por el siglo del siglo o sea tu trono oh Dios como es posible que Dios le diga a Dios tu trono tu trono oh Dios está hablando del hijo que es mayor que los ángeles y no solamente habla de esa manera dice tu trono dice oh Dios por el siglo del siglo cetro de equidad en el cetro de tu reino has amado la justicia y aborrecido que la maldad por lo cual te ungió Dios el Dios que con óleo de alegría más que a tus que compañeros y tú oh Adonai tú oh Señor sigue hablando del hijo que Dios le diga al hijo Señor es porque Él es el Señor y tú y yo confesamos que Él es el Señor porque siempre tenemos que acabar las oraciones que hacemos en la iglesia en el nombre de Jesucristo tienes que acabar en el nombre de Jesucristo no nomás amén no porque porque cuando decimos Jesucristo seguimos confesando nuestra vida que Él es el mediano entre Dios y los hombres Jesucristo que hombre tienes que decir Jesucristo no es que Dios ya me escuchó Dios escucha a todos Él es omnisciente tienes que decir Jesucristo porque todo lo que digáis en mi nombre o será que pero en el bautismo tienes que hacer lo que yo te dije y de hacer discípulos bautismo es el nombre que el Padre del Hijo y que y del Espíritu Santo y viene un concepto interesante y este concepto interesante después de la destrucción del templo el segundo tercero y cuarto siglo que hacen los judíos los judíos para ser miembro a un niño lo circunstan al octavo día pero ahora que estamos en el cristianismo ¿cómo le hacemos? y muchos dirán pues también hay que bautizarlo de pequeño pero es que hay un problema con eso el concepto del bautismo de Jesús arrepentimiento cambio de mente cambio de acción cambio de qué de vida y luego hay otro concepto ¿cuántos ejemplos en la Biblia vemos de menores? y luego a mí lo que me gusta mucho es la evidencia ¿cuándo se inició la idea de los bautismos de menores? ¿ok? ¿cuándo? hasta finales del segundo siglo o sea que pasaron aproximadamente 100 años y de pronto hay este debate oye ¿y qué onda con los niños? ya se habían muerto los apóstoles oye ¿y qué hacemos con los niños? porque a alguien solamente se le ocurre en el nombre de Jesús es suficiente por ese tipo de ocurrencias hermanos viene este tipo de problemas ¿me están siguiendo todos hermanos? porque la idea es si alguno habla hable conforme a las palabras ¿de qué? de Cristo porque de ideas se me ocurren a mí muchas pero ¿qué dijo Dios? porque toda la verdad vendría en ese en ese concepto y si luego ya vemos esta gráfica y vemos los últimos 21 siglos ya está más seria la cosa porque ¿cuándo nacen los pentecostales? en 1905 ¿en dónde? en Los Ángeles California ¿por quién? por raza afroamericana por eso son muy escandalosos es una realidad hermanos ellos no tienen historia antes de ¿a? cuando nacen los anglicanos cuando nacen los católicos todo esto es un concepto y dices tú si yo me bautizo aquí ¿por qué me tengo que bautizar otra vez? porque no se está cuestionando tu sinceridad eso solamente la puede cuestionar Dios yo no puedo cuestionar tu sinceridad ni estuve presente pero la pregunta es ¿estás seguro que fuiste añadido al pueblo de Dios? eso sí es preocupante porque tiene que ser un bautismo para añadir al pueblo de Dios tienes que nacer de nuevo en la familia de Dios no en esta familia no en esta familia no en esta familia no en esta familia imagínate tú yo tengo un hijo y que viene un niño y toca la puerta y yo abro la puerta a 11 de la noche tú eres mi papá no espérate ¿sí me entiendes? o sea no espérate tranquilo no estoy tan mal hay un problema o sea que viniera un niño y dijera no deme la herencia no espérate o sea con todo el respeto que me mereces pero pues ya está es para caler te amo y todo porque eres mi prójimo es ilógico manos en el debate en el argumento humano pensar que alguien es miembro de una familia cuando no nacido dentro de la familia es ilógico en el argumento humano pero muchos no lo quieren argumentar en el argumento espiritual porque muchos dicen es que tú me estás juzgando no, no, no o sea solamente hay un juez tú me estás preguntando si mi bautismo es válido y yo te lo estoy mostrando la primera pregunta es ¿fuiste bautizado en el agua? no, no, sí ¿fuiste bautizado en el bautismo de Jesús? no, no, sí ¿fuiste añadido a la familia de Jesús? no, no, sí porque muchos dicen todo el que cree es familia no es cierto hermanos porque Jesús es claro en Mateo 7 cuando dice no todo el que me diga que Señor Adonai no todo el que me diga Señor, Señor y Juan lo explica en la carta de Corintios fíjate en el primer siglo dice Juan dice Pablo pero en la carta de Corintios dice Pablo dice porque hay muchos Jesúses que ya se están predicando y habla de un concepto de otras doctrinas si estas doctrinas que han nacido a través de los siglos que no son las primeras porque aquí están las primeras y las convicciones tenían que ver con eso por eso Juan escribió la carta de Juan porque nos decían Jesús no vino en carne dice Juan nació de agua y de sangre es totalmente humano no me creen yo lo vi yo lo palpé lo que tocaron mis manos dice Juan porque muchos no creían es la respuesta a las primeras apostasías de las cuales vamos a ver mañana porque ya se me acabó el tiempo se me acabó entonces hay mucho que decir pero el concepto más importante que tenemos que entender hermanos es que el bautismo es la muerte sepultura y resurrección agua sangre y espíritu que hermanos santo pero como sabemos que el espíritu santo mora en alguien porque por sus frutos que porque está viviendo una vida que y Pablo lo dice si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas ya que Pablo lo dice en romanos cuando dice es que recordar como usaban sus miembros para la injusticia y para la inmundicia y ahora lo tienen que usar para la santificación Pablo explica también de esa manera y Pablo lo dice en romanos capítulo 8 dice porque si uno es guiado por el espíritu santo el pecado realmente ha muerto si está siendo guiado porque los que somos guiados por el espíritu de Dios somos llamados hijos de Dios entonces que pasa si yo no soy guiado no soy hijo de Dios totalmente véanlo de esta manera salió el pueblo de Israel de Egipto salieron todos seguían la nube la columna de fuego y de pronto a uno se le ocurrió porque siempre sale uno ¿a poco no? y dice no pues allá van los seis entonces yo me voy para acá y se va y agarra como dicen por ahí agarra monte y no al sin hay otros y desde lejos yo voy todavía no, no, no vas porque es una nube la unicidad es importante es solamente una columna no es como que la columna se separó entre varias no es como que la nube se separó entre varias no es como que la familia de Dios se separó entre varias no manos porque cuando tú estudias religiones tú te das cuenta de que sus convicciones y creencias no están basadas en el libro de Dios están basadas en sus razonamientos tales como Jesús es suficiente la pregunta es pero donde está tu apoyo porque si no hay apoyo te caes y eventualmente su argumento se cae que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre de Jesús y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre de Jesús que Dios es fuerte y Dios es fuerte más exaltado que cualquier otro y Dios sanado y Dios amado y Dios monumento como nombraba a Él nunca cambiarás no importa dónde estés en tus manos está todas las lágrimas que el mismo serás no importa dónde estés Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, soñando en las floreas, amén, me llames. Tu me llames, soñando en los soñados, amén, me llames, que tu Espíritu me guíe sin fronteras, soñando en las floreas, amén, me llames, que tu Espíritu me guíe sin fronteras, amén, me llames, que tu Espíritu me guíe sin fronteras, amén, me llames, que tu Espíritu me guíe sin fronteras, Gracias.